Gracias por sintonizar este partido, seguimos aquí con el Dr. García Chanto Rostro. Las condiciones del clima son perfectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo, son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Es realmente impresionante este estadio, te roba el aliento. Si alguien acaba de llegar, ya arrancamos las acciones. Voltea y va hacia atrás. Fierraso descomendado. Eliminado la plaga, Rostro Rosso. Con el remate también fallido. Ha estado generando muchas oportunidades de gol, lo que presagia sin lugar a dudas algo bueno en su favor. Busca su delantero. El balón va por la izquierda. Heuberg. Recibe el balón, le pega desde ahí. ¡Bien! ¡No! Un despeje digamos decente Ya lo tiene por la derecha ¿Y ahora qué sigue? Vaya vuelo ya tiene nuevo Son Hyunmin la mete por ahí Recibe el pase en el área Arnold tiene un largo trazo hacia adelante Y ahí termina todo Un pase fuerte hacia adelante ¡Esta es la buena! Se emplea a fondo en el costado El portero le pegó verdaderamente impresionante La saca casi del estadio Metió la pierna con todo La maneja el largo Mohamed Salah Salió y es aquel lateral Va cruzado hacia el enorme cabezazo Nos vamos al descanso Ha llegado el simbacazo de medio tiempo La historia nos dice que estamos 0 a 0 Ojalá que en el segundo lapso lleguen los gols ¡Gracias! 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 Comienza la segunda parte de este cotejo Liverpool Juega bien con varias oportunidades Y muchas sensaciones positivas en la primera mitad A pesar del marcador Convertir las oportunidades Sería un mundo de diferencia ¡Gracias! 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 ¡Y la defensa se suela con la suya! ¡Gracias! Virgil Valdic ¡Decide ir largo! ¡Cuidado! ¡Esta es muy buena! ¡Gracias! 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 busca colarla y se le concede un tiro libre cortó el pase Mohamed Salah y va para adelante Mohamed Salah intenta filtrar Son Heung-min el partido se está yendo directo al final y no hemos visto nada de nada y ahí va una pelota larga ya despejado del peligro la recupera Gómez la patea hacia adelante Mohamed Salah pelota al hueco que bien la vio forzar un saque de banda la cruz al centro rechazó por la defensa en esta ocasión le pegó directo puso a prueba al portero increíble como llegó a sacarla ese era un gol inminente últimos detalles y está por ocurrir un cambio el entrenador no encontró las soluciones con la primera modificación y es por eso que decidió meter y hacer cambios más radicales listo para la entrega y ahora tiene Mohamed Salah juega la pelota y la pica y suena el silbatazo final el griterío del estadio sin sesión que se ha terminado el encuentro los dos conjuntos han defendido con orden y equilibrio sin permitir que nadie abriera ningún hueco en sus defensas muy bien los dos porteros los dos equipos se quedaron cortos así de sencillo uno será más contento que el otro pero el balance final es que no se hicieron daño es momento de despedirnos se ha terminado una jornada más de enorme fútbol a nombre de señor Luis García y Cristian Martinoli gracias por estar con nosotros doctor García un placer como siempre contento como siempre señor Martinoli gracias por estar con nosotros gracias por estar con nosotros gracias por estar con nosotros gracias por estar con nosotros